Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque he tratado de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, ablandan mi soledad Y a veces he andado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vienes Yo como te recuerdo, sin ti nunca te duelo Le pido a Dios que vuelvas Si vienes Yo como te recuerdo, sin ti nunca te duelo Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Yo como te recuerdo, sin ti nunca te duelo